Buenos días desde Kathmandú. Ahora mismo me encuentro en el templo hindú más importante de Nepal, que por cierto tiene un nombre muy difícil de pronunciar, menos mal que tengo aquí la chuleta. Es el templo Pashupatinat, que se encuentra a orillas del río sagrado Bagmati. Nepal, conocido por sus montañas, como el monte Berest, el punto más alto de la tierra. La variedad de religiones, como la hindú y la budista. Un misterioso país encajonado entre India y China. Pero me surge una pregunta. ¿Cómo será el día a día en el país de los Himalayas? He hecho un largo viaje hasta Kathmandú, la capital del país, para descubrirlo personalmente. Y lo que hay detrás de mí son las ghats funerarias, donde incineran a las personas, este ritual tan típico del hinduismo, igual que pasa en Varanasi. Y no sé si se aprecia en la cámara, pero ahora mismo se puede ver humo, porque en este momento creo que están incinerando a un par de personas. En la tradición hindú, la quema a orillas del río sagrado, es un ritual muy importante, ya que se cree que hacer esto libera al alma de las ataduras terrenales, permitiéndole avanzar en su viaje espiritual. Pero estas, estas, estas me ha dicho que eran... Esto también es para colgar, ¿no? Para colgar en el cuello, ¿no? Sí, sí. Este es de Ganesha. ¿Es de Ganesha? Este es de Budae. ¿Cuál es el mejor? Este Budae. ¿Budae? ¿Tú eres hindú o qué...? Hindu. Hindu tú. Entonces, mejor uno hindú, ¿no? Sí. Pero este es hindú, ¿no? Sí, hindú, sí. ¿Qué precio tiene esto? Este es 20 euros. ¿20 euros? Sí. ¿20 euros? Dame un buen precio. Ahí dice 20 euros. 20 euros no es un buen precio. Tú y yo sabemos que 20 euros no es un buen precio. ¿Cuánto? Dame un precio honesto. Un precio honesto. Un precio de Nepal. Pero eso no es un precio honesto. Bueno, como se puede ver, pues a los alrededores del templo, pues hay gente vendiéndote cosas. Le iba a comprar a esta señora, porque me ha hecho gracia porque hablaba español. Pero claro, 20 euros por eso. Y también a orillas del río. También está todo lleno de hombres. No sé qué hacen. No sé si hacen, leen la mano o alguna historia de ese tipo. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Veis hindú? Sí. ¿Estás bien o estás en la familia? Ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está haciendo un vídeo, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Sondes Kumartar, ¿cómo? Sondes Sa, ok, Sondes Sa, o Sondes Sa nos está llevando a otro punto importante de Katmandú El mejor conductor de Katmandú, el mejor motorcyclero en Katmandú, Sondes Sa Sondes Sa, sí ¿Esta? 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 ¿Suscríbete? Sí, lo veré, lo veré hoy tal vez, cuando voy a la sala, lo veré Ok, ok, 150 euros para ti, mi amigo, feliz de conocerte, está bien Gracias, un buen día ¿Cuánto? ¿Cuánto? 400 ¿Cuánto? En estos sitios así, en estos lugares así de Nepal, como templos y estupas, que es lo que vamos a ver ahora, cuando necesitas pagar tickets ¿Qué? 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 Pues nada, donde estamos es en la estupa más grande de Nepal y la estupa más grande de Asia, si no recuerdo mal, es Buda estupa 2 ¿Cuál es el significado de la palabra? ¿Cuál es el significado de la mujer? ¿Cuál es el significado de la mujer? Sí, sí. ¿De aquí, en Kanmandú? Sí, sí. Estoy aquí para la historia. ¿Para la historia? Ok, ok, ok. Ok, ok. Es un lugar súper, súper turístico, ya que aparte de estar lleno de turistas, todo alrededor de la estufa está lleno de tiendas de sueño. Tienes, regalos e historias varias. Las estupas en Nepal tienen un profundo significado religioso y espiritual. Representan la enseñanza de Buda y sirven como lugares de devoción, meditación y conexión con lo divino. ¿Qué te parece? Mi conocimiento de Wikipedia. ¿Cuánto? Es muy barato. 1.100 dólares. ¡Wow! Eso es mucho. Eso es un poco caro para mí. ¿Cuánto? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Quizás mañana. Quizás mañana. ¿Eh? ¡Mamá! 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 Pues aquí estamos con la segunda moto del día. Y ahora vamos en dirección Tamel, que es el distrito turístico de la ciudad, porque les quiero enseñar una cosa, un artilugio muy importante de la cultura nepalí petróleo, ¿cuánto es el petróleo aquí? 100 litros, 1 litro 172 litros, 1 litro, 172 litros, ahora mismo no sé cuánto es pero es un euro y pico creo, pues tampoco es tan barata la gasolina en Nepal 172 rupias que son 1,21€, bueno no sé muy bien los salarios que manejan aquí pero creo que es un poco más barata como he dicho ¿Es barato o no? ¿Qué piensas? ¿Es barato o es caro? ¿Muy barato? ¿Muy barato? ¿En serio? Ok Yo soy de España ¿Y tú? ¿Catmando? ¿Te gustan Catmando? Sí, me gustan ¿Estás un vlogger? ¿Sí? ¿Estás un vlogger? Sí, estoy vloggando Un vlogger, un vlogger profesional ¿Puedo ver uno? Ok Es el kukuri, ¿verdad? Sí Pues esto se llama, esto es el kukuri que es un cuchillo de las fuerzas armadas de Nepal, del ejército de Nepal de los soldados gurkhas y como se puede ver tiene una forma súper súper auténtica con esta con esta curva Los soldados, los gurkhas son una fuerza militar muy conocida, muy valiente, muy conocida a nivel mundial y han participado en muchos ejércitos entre los que destacan el ejército indio y el ejército británico ¿Por qué tienen este diseño? ¿Por qué tienen este diseño? En el diseño ¿Por qué? En el diseño, en el diseño, en el balance es bueno en el balance en el trabajo En el balance, en el trabajo Es fácil también en el diseño ¿Pero se usan para propósitos militares? Sí, en el ejército, en el ejército de Nepal también en la policía de Nepal Puedes usar algunos árboles, algunos árboles, algunos árboles, todo Pesa bastante, es un buen cuchillaco Compraría uno, pero con esto voy a tener problemas con el avión ¿Cuál es tu mejor cuchillo? Ah, tengo aquí ¿El mejor? Sí ¿Cuál es el mejor? ¿Este? ¿Este? Sí Aquí también, aquí también Ah, sí Un montón de detalles Este de aquí tiene un montón de detalle Incluso la funda también La verdad que son... Son una obra de... Son una obra de arte ¿Gurka? ¿Gurka? Sí, sí Ah Ah La Brigada de los Gurkhas La Brigada de los Gurkhas Ah, aquí por aquí tiene todas estas cosas Queen Elizabeth ¿La briga? Sí Porque... ¿Qué es la historia de los Gurkhas? ¿O qué es la... ¿Qué es la cosa más importante sobre los Gurkhas? La vida también es diferente en los barcos Para defender Sí, en los barcos, ¿sabes? En los barcos En los barcos En los barcos En los barcos Es diferente también Como aquí No es el único Porque han participado en la briga, ¿verdad? Sí 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 Muy bien ¿Cuánto es el precio de esta? ¿Eso? Sí Este también es $23.000 ¿$23.000? Sí Tal vez $180 $180 No, no es tan caro No, no es tan caro 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 Es muy bien Y también es muy bien Este también es muy bien Este es muy bien El detalle es... Sí Es increíble Este detalle Sí Aquí también en Nepal Sí En Nepal Sí En el parque nacional En Tahan 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 ¿Cuál es el nombre de tu negocio? ¿Tienes un carro o algo así? Sí Himalayan Kukuri House Himalayan Kukuri House Himalayan Kukuri House Himalayan Kukuri House Ok Si alguien está interesado en un cuchillo Oh sí Sí Himalayan Kukuri House Si estáis por aquí por Kan Mando Y alguien está interesado en comprar un cuchillo Pues puede pasarse por aquí y comprarlo Sí Estoy pensando en eso Pero ¿cuál es el precio? ¿Una pequeña? ¿Cuál es la pequeña? No sé No sé Quizá este Este es $3,000 Este es $2,000 Ok Quizá me gustaré Pero no sé si tendré problemas en el avión No sé si tendré problemas en el avión No sé si tendré problemas No hay problemas No hay problemas Tengo el certificado de todo Ah, tienes el certificado de todo Sí Tengo el certificado de todo Tengo el certificado de todo Ah Sí 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 Ok, mi amigo Gracias por mostrarme las cuchillas Buen día Ok Mi amigo ¿Cuánto vas a ir a Durbar Square? $1,000 $1,000 $1,000 $10 $10 ¿Cuánto? Hola ¿Cuánto vas a ir a Durbar Square? Durbar Square Durbar Square Sí, así ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no No, no No, no No, no No, no No, no, tu precio Tú eres la persona ¿Quién sabe? $400 $400 Vamos, vamos 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 Durbar Square Vamos Vamos camino de Durbar Square Que podríamos decir que es el centro cultural e histórico de Kathmandú ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? ¿Eh? Mi nombre Sí Krish Navarro ¿Cómo? Krish Navarro Krish Navarro Ah, bueno, bueno Krish Navarro o algo así Nos está llevando a Durbar Square Madre mía Tengo miedo de caerme Porque este asiento está... Madre mía Me voy a cargar el... Me voy a cargar el bicitaxi Voy a cargar el bicitaxi Bueno, como se puede ver Otra cosa importante Aquí en Kathmandú También usan los bicitaxis ¿Estás en Kathmandú? Sí, primera vez en Kathmandú Sí ¿Estás de aquí? ¿De Kathmandú? Sí 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 No, yo en Durbar Square Ok Desde donde estaba hasta Durbar Square Hasta el centro de Kathmandú Se puede ir perfectamente andando De hecho creo que son unos 10 minutos Pero bueno De esta manera Voy a ayudar un poquito a este señor Estoy contento de poderlo ayudar un poco Ya que lo he visto ahí Que estaba parado Sin mucho trabajo Los amigos nepalíes también tienen También tienen un follón de cables Bastante importante también Igual que los amigos indios Y los amigos bangladeshíes De esta manera Sí, puedes parar aquí Aquí está bien Aquí está bien Ok, para ti, mi amigo Para ti Nice to meet you Have a nice day Bueno, le hemos dado una propinilla Al amigo No sé cómo se llama Ya me olvidado el nombre Le hemos dado una propinilla Pues nada, esto es Esto es Durbar Square Creo que aquí hay varios templos Hay templos tanto budistas como hindús Todo mezclado Pues creo que ya lo he dicho en otros vídeos Pero son las dos principales Religiones de Kathmandu Más o menos sobre un 80% hindú Y un 10% budista QueroAN Chken Por esehovado Más que hay punto Yo soy el oficio Chacth Потому Bay Comал Chacth Chacth Mucha conocerte Comal de esta área Sí Se ve todos aquí Se puede ver todo aquí, se va a pasar por una hora, puedo explicar este lugar. Pero, ¿qué vas a explicar? Dime una previsión de 30 segundos. Ok, puedo explicar el cuadro, el cuadro se llama Katmandu Darbar. Darbar significa palacio, cuadro significa lugar. Puedo explicar todo el lugar, todo. ¿Qué es la historia? La religión, la religión, la arquitectura. He trabajado aquí hace 40 años. 40 años. Mi amigo, ¿cuál es el palacio de Kumari? ¿Es este? ¿Cuál es el palacio de Kumari? ¿Cuál es el palacio de Kumari? ¿Cuál es el palacio de Kumari? ¿Eso es el palacio de Kumari? ¿Eso es el palacio de Kumari? ¿Es este? Sí. ¿Eso es el palacio de Kumari? Sí. ¿Puedes saber si va a aparecer? Solo para los hindus. Solo para los hindus. Pero no dice hola. ¿Dónde estás? ¿De España? ¿De España? Sí. Pero no sé por nada. ¿Y tú de aquí, Katmandu? No, no. Solo Katmandu. ¿Katmandu? Pero no sé por nada de los templos de Kumari. No sé por nada de los templos de Kumari. No sé por nada. No sé por nada. No sé por nada. No sé por nada. Pues nada, este es el templo de la Kumari. Que simplemente es una niña. Es como si dijéramos, no sé si lo estoy diciendo bien ahora, pero es como si fuera, representa como la diosa Kumari. ¿No? Y se ve que está dentro de este palacio y de aquí no sale, no va a la escuela ni nada. Y he leído que de vez en cuando sale a la ventana y dice, dice hola. Y para elegir a la Kumari tiene que tener unas ciertas características físicas especiales y cumplir una serie de requisitos. Y solo puede ser hasta llegar a la pubertad o hasta la primera menstruación. Luego cambian de chica, cambian de Kumari y la chica que era Kumari antes, pues vuelve a su vida normal. Y aquí tenemos a las chicas de Katmandu posando para la foto. Está echando una siesta aquí. El amigo está echando una siesta. Pues se ha pasado, se ha pasado, esta noche se ha pasado con el Raksi, con la bebida de Nepal. La bebida de Nepal. La bebida de Nepal. ¡Wow! Buena sonido, buena sonido. Buena sonido. Buena sonido. Buena sonido. ¿Pero esto es para hacer eso? No, no. Es para la meditación. Ah, para meditación. Si no hay tensión, no smoke. No hay problemas de fumar. No, ¿qué hay problemas? Puta la agua. ¿Y haces esto? ¿Y haces que se sienta relajada? Sí, relajada. ¿No se sienta relajada? Sí, me siento relajado. Sí, sí. No hay doctores. No hay doctores. No hay doctores. No hay doctores. Utilizan agua, medicina, todo lo que usan. Así que es un cantante. Bien, bien. Creo que tendré que ir al doctor para el próximo año con esto. Pero sí que es verdad que cada uno hace un sonido diferente. Dice que es para meditar, para relajarte. No lo tengo muy claro yo. ¿Ves? 5,000. ¡Wow! Nepal es una tierra propensa a los terremotos. Y de hecho en el 2015 sufrió uno de los más grandes. Creo que de magnitud de 7,8. Y afectó, aparte de que se perdieron muchas vidas, pues también afectó bastante a esta plaza, en la cual se derrumbaron varios templos. ¿Y cómo funciona? Aquí. Ah, ahí. Muy bien. Muy bien. Déjame probarlo. Déjame probarlo. ¿Cómo lo haces? ¿Puedes grabar la cámara? Sí. La cámara? Como esta. Sí. 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 ¡Bien! ¿Cuánto es esto? 3,000 Wow, eso es mucho Eso es mucho Eso es mucho Eso es mucho dinero No lo sé No lo sé No lo sé, pero 3,000 es mucho Es muy caro 7,000, 8,000 rupee No lo crees No lo crees No lo crees ¿Tienes lo crees? No, no lo crees ¿Tienes lo crees? Quiero ver cómo lo crees ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? Este barrio Este barrio local Este barrio nepali ¿Cuál es el barrio local? 1,300 Nebari 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 Es una fruta ¿Nepari? ¿Fluta? Sí, este es Mégis y Nepari ¿Tipical musica? Sí, este 4.000 o 5.000 salas No es verdad No es verdad ¿1.000 está bien? No, es verdad Hemos comprado una flauta No sé para qué hemos comprado una flauta, no sé lo que vamos a hacer con esta flauta Pero bueno, hemos comprado una flauta Choco, mi amigo, para ti Este templo hippie ¿Hippie? ¿Por qué hippie? El templo hippie es smoky ¿En este templo es smoky? Dice que es un templo hippie Que aquí fuman cosas raras ¿En serio? Es verdad ¿Es verdad? Ok, ok, ¿cuál es tu nombre, mi amigo? Mi nombre es Israel ¿Y? Israel Israel Ok, bienvenido conocerte Israel, bienvenido conocerte Gracias Bienvenido conocerte Bienvenido Pero no tengo dinero No tengo dinero Ahora esta gente me ve con la flauta y me están persiguiendo todo No dinero, no dinero Es español ¿Puedes comprar la flauta? ¿Dónde es tu? ¿Puedes comprarla? ¿Cuánto pagaste? Solo 100 ¿Puedes comprarla? ¿Dónde lo compaste? En el sector ¿Puedo comprarla? ¿Puedo comprarla? Sí ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Ok, bien, bien, bien Dice que ha pagado solo 100, que eso es 1€ ¿Sabes? Y yo he pagado 10€ Madre mía Lo que pasa es que la mía es mejor, ¿no? Pero vaya timada que me ha pegado el tío, creo Lo que comentaba antes acerca del terremoto 2015 Pues probablemente esto que estamos viendo aquí, esto que hay detrás de mí Que haya sido uno de los templos, como este que hay aquí también En este lugar Puede que estos hayan sido los templos que se vieron afectados por el terremoto de 2015 ¿Sabes si estos templos fueron afectados por el terremoto? Sí ¿Es por el terremoto de este estado? Ok, ok, ok ¿Es solo esta área o hay más? Hay más áreas Hay más áreas ¿Y están tratando de arreglar? Sí, están tratando de arreglar Sí, están tratando de arreglar ¿Estás de aquí? No, en realidad estoy de la parte de Nepal Así que vine aquí ¿Visitando? Sí, esta es mi primera vez en Nepal Ok, yo también ¿Visitaste? Sí, mi primera vez en Nepal ¿Y en realidad es de este país? De España Oh, de España ¿Ve? ¡Veirap! 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 ¡Veap! Talenzu ¿Cómo se llama? ¡Veo es un grande tamaño! Talenzu Talenzu ¿Y también? ¡Veo hindú! ¡Veo hindú! Todo hindú ¿Cierto? ah pues nada todo de templos hindúes me olvidaba el nombre me olvidan el nombre pero eso ahí es un dios un dios negro creo que ha dicho un dios hindú negro este hombre que está vendiendo flautas aquí dice que la vende por 600 rupias y yo he pagado 1300 no le ha dado 1500 porque pensaba que era buen precio pero me ha pegado un timo de los gordos bueno es lo que pasa a veces es a lo que te expones al ser turista y al no saber los precios es a lo que te expones pensaba que más o menos era un precio justo pero bueno he vuelto al templo hindú más importante de la ciudad a pashupatinath y es que cada día aquí al anochecer se celebra un ritual una ceremonia la gente está pasando para arriba abajo en la cual se venera al río bakmati que es este que tengo aquí así que nada ya viví una experiencia similar en la india en baranasi así que no he querido dejar pasar esta oportunidad de vivir otra ceremonia llamada arti tan especial para mí ¡Gracias! ¡Gracias!